Están pasando cosas en la Audiencia Provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena? Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño. No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar. Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo. No, pero que voy a tener yo y no tengo nada de eso. Venga, Juan. No me jodas que eres corrupto. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eres corrupto. Pero corrupto, corrupto tampoco, ¿eh? Ese pelo es de corrupto. ¿Qué te has hecho en la cabeza? ¿Te gusta? 4.000 folículos. Está pool. Es pelo. ¿Dónde está el señor Carrasco? En tres días entro en la cárcel. La fianza no es problema, ¿vale? Subimos un poquito el gas en la próxima hora de frío, se acabó. Ni se te ocurra pedírselo a tu suegra. El abuelo te quiere matar. Juanito, ¿cuánto tiempo, eh? ¡Ey, Chayane, figura! Estoy ayudando a la policía con un asuntito que tenemos entre manos para acabar con la lacra de la corrupción. Un momentito. Por favor, para pedir asilo. Pozos. Juan Carrasco, preso político. Que pague otro. Voy a tirar de la manta. Yo no pienso meterme en esto. Nadie le va a hacer caso. ¿Qué implica a las marcas gordas del partido? Que no, que no, que no me la puedo jugar, joder. Venga, Juan. ¿Qué me ves tan mal?